Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una noticia bastante interesante para aquellos que estéis esperando novedades de Microsoft. Por fin ya tenemos fecha y hora para el evento de Microsoft donde presentará títulos muy interesantes y sobre todo podremos comparar y lanzar conclusiones con el evento anterior que también hizo Sony. No para ver si una marca es mejor que la otra o para ver quién la tiene más grande, no, sino para decidir qué videojuegos nos interesa a cada uno de nosotros y así podamos decidir libremente qué consola o sistema queremos en esta nueva generación. Pero vayamos a los detalles, el evento se llamará Xbox Games Showcase que es el evento que se denomina así y será el próximo jueves 23 de julio a las 6 horas española, 6 de la tarde. También han confirmado que este evento lo podremos seguir en directo en distintas plataformas desde Xbox.com, Twitter, Facebook, YouTube y Twitch. Pero si queréis los preliminares no os podéis perder una hora antes el evento que se va a hacer a través del Summer Game Fest, que será un evento bastante interesante donde el George Kenley, un presentador bastante conocido que ya presentó los videogame awards, estará presente junto a su equipo para dicho evento. Estoy seguro de que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué títulos se han confirmado y qué títulos va a presentar Microsoft en este peculiar evento. El título que sí que ha sido confirmado que estará en dicho evento es Halo Infinity que sí estará presente y sobre todo se prevé ver un poquito de gameplay donde estoy seguro que más de uno se le apuntará en la lista de los imprescindibles. Otros títulos que se han nombrado con muchísima fuerza podría ser Groundlet, el título desarrollado por Obsidian que además sale por acceso anticipado en este próximo 28 de julio. Otro que suena con fuerza sería el esperado Wasterland 3 de Inside Entertainment que sale el próximo 28 de agosto. Y si nos fuera a más Inri tendríamos el esperadísimo Psychonauts 2 de Double Fine Productions que ya sabéis que es el responsable de la mítica saga Monkey Island entre otros. Por otra parte también tenemos al estudio Rare donde también está centrada en su proyecto que es Everwild del cual se sabe prácticamente nada y que podría hacer aparición en dicho evento. Otro que apostaría muy fuertemente sería Hellblade 2, ya sabéis que este proyecto desarrollado por Ninja Theory saldrá en exclusiva para las consolas de Microsoft además de PC. Un título que considero que por desgracia no estará presente en dicho evento aunque sí lo podría estar muy pronto sería la saga Fable. Ya sabéis que hay un Fable que suena con muchísimo ruido y que está en desarrollo y podría volver por todo lo alto aunque me parece que en este evento no será el momento. Por supuesto además de todos estos títulos que os he mencionado habrán títulos First Parties, es decir títulos para todas las plataformas y para PC. Lo que es indudable es que Microsoft planea potenciar la marca por todo lo alto, sea con las nuevas consolas de nueva generación, sea con la familia Xbox y sea también incluso para lanzar su propio catálogo en PC. Está claro que Microsoft ha potenciado además sus estudios desarrollando nuevos títulos, nuevas IPs y a la misma vez juegos de un renombre muy alto de la propia marca. En cualquier caso me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios qué videojuegos esperáis, si esperáis alguno en concreto de esta nueva consola de Microsoft o si lo esperáis en PC o si simplemente pues queréis compraros la consola por X títulos. Me gustaría sinceramente conocer vuestra opinión. Yo sé que muchos de vosotros de los que estáis en este canal esperáis la nueva consola de Microsoft o que algunos de vosotros incluso estáis esperando algunos títulos como por ejemplo el propio Halo Infinity o por ejemplo el nuevo Fable que seguramente tarde o temprano lo veremos de forma oficial. Y recuerda que si te ha gustado este video darle un like y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!